El Pentágono informó de otro globo espía chino, ahora sobre América Latina. El general de brigada Patrick Ryder, secretario de prensa del Pentágono, declaró Estamos viendo informes de un globo que transita por América Latina, ahora evaluamos qué es otro globo de vigilancia chino. No está claro exactamente dónde se encuentra el globo sobre América Latina, pero un funcionario de Estados Unidos declaró a CNN que no parece dirigirse actualmente a Estados Unidos. El diario de la Nación de Costa Rica justo había publicado un artículo sobre un objeto volador blanco que parecía un globo aerostático y que había sido avistado sobre el país latinoamericano. El globo espía de China, que está volando sobre Estados Unidos y que lo seguirá haciendo por unos pocos días, ha desencadenado una crisis diplomática entre Washington y Beijing, que ha motivado la suspensión del viaje que el secretario de Estado, Antony Blinken, tenía previsto hacer al país asiático. El Comando Norte de Estados Unidos está coordinando con la NASA para determinar cuál sería el campo de escombros si el globo que flota sobre Estados Unidos fuera derribado, según un funcionario de defensa. El Pentágono afirmó este viernes 3 de febrero que el aparato vuela sobre Estados Unidos y que se está trasladando en dirección este después de que el jueves informaran que había sido avistado en Montana, en el noroeste del país. Estados Unidos ha decidido no destruir el aparato por no plantear un peligro en la actualidad y por el temor de que la caída de sus escombros sí pueda ser peligroso para la superficie.